Hola amigos, soy Martín Sánchez y hoy vamos a conocer a alguien que hace un oficio muy antiguo acá en el sur de Chile. Vamos a conocer... CNTV Infantil Sobre un fondo de color vibrante, Martín viste distintas ropas relacionadas a trabajos. ¿Y tú, en qué trabajas? Silueta de un hombre con un signo de interrogación y debajo de él, adivina mi trabajo. ¿Tu trabajo lo haces en el campo o en la ciudad? Trabajamos en el campo. ¿Trabajas con animales? Sí, trabajamos con dos tipos de animales que tú seguro debes conocer. ¿Usas algún uniforme para trabajar? Sí, uso un uniforme especial para mi trabajo. Parece que ya sé lo que haces. ¡Trabajas con animales en el campo! Un hombre con un delantal de cocina mira la cámara con los dos pulgares arriba y cae un par de lentes de sol en su cara, mientras cae serpentina a su alrededor. En un círculo hay un trozo de queso y debajo se lee... Quesero de chanco. Hola amigos, estamos aquí en Chanco. Vamos a ir a conocer a Luis, que parece que hace unas quesas muy especiales. ¡Miren, una pista! Martín camina paso rápido por una plaza. Posa junto a la estatua de un chef. Creo que ya estamos un poco más cerca de Luis, porque ahí hay otra pista. Esperemos que los carteles nos estén diciendo la verdad y vayamos más cerca. Martín, el letrero, dice que sucese Chanco con denominación de origen. ¿Usted es Luis? Sí. Hola, yo soy Martín. Hola, ¿qué tal Martín? Lo hemos buscado mucho tiempo. Mire, saluda a la cámara. Hola, ¿qué tal? Nos vemos vuelta por todo Chanco, buscándolo a usted. Y vamos a conocer. Bien, vale, vamos. Luis nos muestra todo el lugar y el procedimiento para hacer el rico queso. ¿Este es el con orégano? De vaca con orégano. De vaca con orégano. Sí. Huele bien. Aquí tiene como los pequeños bultos que son del orégano. ¿Este es el de cabra? El de cabra, mira, toma el olor. ¿Este huele más diferente? ¿Este es esto? ¿Por qué es de cabra? Este huele como más suave el olor. ¿Y me podría dar un pedacito a probar de esto? Sí, por supuesto. Mira, este es el Chanco tradicional que te va a gustar. Luis le corta un trocito de queso a Martín y él lo prueba. Distinto. Blandito. Sí. Lo que está acá, elaboración propia ya. Tenemos las vacas y las cabras que las vamos a ir a sacar la leche ahora. ¿Ya? Para que podamos llegar a hacer queso. ¿Ya? ¿Vamos? Vamos. Martín y Luis caminan al lado de un prado donde hay cabras. Un grupo de cabritas busca una cabra adulta para tomar leche. Martín y Luis observan a las cabras salir corriendo del corral. Huele a... Martín se tapa la nariz y luego hace el gesto de sentarse en un baño. Huele a... pupo. Se animan. Luis nos contó que con una sola cabra puede producir hasta un litro de leche al día. Y que puede juntar hasta 40 litros diarios de leche. Luis ordeña a una cabra. A la cabra no le duele, así que estoy tranquilo. Está agradecida que no le saquen la leche. No, ¿verdad? A ver, salió malo sola. Martín intenta ordeñar a la cabra. ¿Está acostumbrado a... Luis le pasa a Martín un delantal, gorro y mascarilla. Martín se pone los implementos. Luis y Martín vacían la leche. La leche debe hervirse para eliminar bacterias. Luego se añade el cuajo, que separa la grasa de la leche del líquido. Este líquido se llama suero. Martín pone un queso cuajado en una tela, dentro de un molde y lo cubre con la tela restante. Luego pone una tapa metálica encima y presiona el queso hacia abajo para que salga el líquido. Martín le da unas palmaditas al queso para darle forma. ¿Eh? ¿Aquí queda? ¿Aquí queda? A ver, ¿qué pasa? ¿Tú quieres acabar? ¿Aquí queda? Y aquí después de unos días va a quedar el queso más o menos así. Ahora vamos a llevar los quesos a la sala de maduración que estarán en ese lugar entre 15 y 20 días. Ya estamos aquí en la sala de maduración y ustedes se preguntarán por qué los quesos tienen estas manchas rojas y algunos negros. Ahora voy a explicar, los quesos blancos, lo bueno, estos tipos de quesos, los que tienen estas dos manchas significa que es de cabra ahumado. Todos los que tienen, estos son de cabra, los con Pac-Man son cabra. Aquí estos son mezclas que son de vaca y cabra. ¿Cuál creen ustedes que es de cabra? ¿Este o este? Un, dos, tres, ya, se demoraron mucho. Este es el de cabra y este es el de vaca. Ahora lo vamos a dejar aquí. Ya Luis, me tengo que despedir. Me gustó mucho tu trabajo porque yo era muy entretenido, sobre todo las cabras. Ya estaba muy rico tu queso. Y hasta la próxima. Ya, pues Martín, me alegro que te haya gustado, ¿no? Les pidámonos. Chao. Martín y Luis se despiden con las manos en la cámara. Hoy día estuve en la quesería quesos de chanco. Fuimos a ver las cabras. Y cómo hacían el queso, tuve que estrujar una cabra. Costó mucho sacar la leche. No sé cómo se demoran tan poco en sacar tanta leche. Y probé el queso. Conocí a Luis, que era el dueño de esa quesería. Me enseñaron cómo hacer los moldes y esas cosas. Y lo que más me gustó fue, por ejemplo, ir a conocer a los chivos. Bueno, creo que se llaman chivos. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te gustó? Sigue viendo. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Martín se desliza por un resbalín. Créditos en pantalla junto a imágenes de los participantes del capítulo. Una producción original de CNTV Infantil.